Bueno, vamos a repasar los iones Aniones Hemos dicho que los del 7A Pasan al 5A Y los del 7B Pasan al 6B ¿Vale? Hasta ahí bien, ¿no? Se ha formulado un ión que termina en ato Por ejemplo, en nitrato Se coge y se pone el nitrógeno Con tantos protones Con tantas cargas, como diga el número de grupo Tiene 5, ¿no? Y se pone en tantos oxígeno Como sea necesario Se pone Tantos o dos Como sea necesario Para que la carga resulte Negativa Es decir, como aquí hay 5 Y el oxígeno tiene 2 Tengo que poner 3 oxígenos Porque 3 por 2 es 6 Y ya es más que 5 ¿Pero el 3 por 2 es 6? Porque tengo que hacer Que tenga más cargas negativas Que positivas Entonces tengo que poner 3 oxígenos Ahora vamos a hacer uno Que tenga más Espérate Pero aquí tendría que poner 3 Entonces si pongo 3 Este tiene 5 cargas positivas Y este tiene 3 por 2 que tiene el oxígeno Menos 6 Y resulta 5 menos 6 Menos 1 Tiene una carga negativa al final ¿Vale? Otro que tenga más Por ejemplo El sulfato El azufre Tiene 6 Porque está en el grupo 6 ¿Vale? Entonces ¿Cuántas cargas? ¿Cuántos oxígenos Tengo que poner? Para que resulte negativa ¿El qué? El azufre es 6 Porque está en el grupo 6 Entonces tengo que poner 4 Pues si pongo 3 Me queda 0 Tiene que ser negativa al final No es que sea mucho o poco Tú no puedes jugar los números Es lo que es Tiene que seguir las reglas Entonces El azufre tiene Más 6 Y el oxígeno serían 4 oxígenos por menos 2 Menos 8 6 menos 8 es menos 2 Entonces esto tiene Dos cargas negativas El carbonato El carbono Tiene 4 Entonces ¿Cuántos oxígenos Tengo que poner? Para que resulte Con carga negativa al final ¿Cuántos tengo que poner? ¿Cuántos oxígenos? Ajá Tengo que poner 3 oxígenos Sería más 4 Menos 6 Menos 2 Y resultaría con 2 cargas negativas El hito El hito Es lo mismo Pero correrla 2 a la izquierda Es decir Sería ¿Borro? ¿Borro? Nitrito Zulfito Carbonito Esto es un coche bonito Carbonito Nitrito Tener 5 Le resto 2 Tendría 3 ¿Cuántos oxígenos tengo que poner? 2 Tengo que poner 2 Sería más 3 menos 4 Menos 1 ¿Vale? Zulfito El azufre está en el 6 Hay que restarle 2 Tendría 4 ¿Cuántos oxígenos hay que ponerle? Para que la carga neta resulte negativa ¿1? 3 Y sobran 2 Y el carbonito Que tiene 4 Hay que restarle 2 Tendría 2 ¿Cuántos oxígenos hay que ponerle? Para que la carga neta resulte negativa 2 Y sobran 2 El hiponitrito Sería igual Pero corriéndolo 4 Por ejemplo Vamos a hacer ¿Borro? ¿Borro? Hiponitrito Hiposulfito Hipocarbonito Que no existe El nitrógeno tiene Está en el 5 Si le quito 4 Estaría en el 1 Es decir Tendría una carga positiva nada más ¿Cuántos oxígenos hay que ponerle? Con 1 que le ponga Es suficiente ¿Vale? El hiposulfito El azufre está en el 6 El resto 4 Tendría 2 Entonces ¿Cuántos les tengo que poner? Con 2 Me sobran 2 ¿Vale? Un momento El perato El perato es igual Pero 2 para la derecha Por ejemplo El pernitrato Sería Nitrógeno Oxígeno El nitrógeno Está en el 5 Habría que sumarle 2 Estaría en el 7 Si tiene 7 Hay que ponerle 4 oxígenos Y sobra 1 ¿Vale? El perclorato El perclorato es esto chulo Porque el cloro Está en el 7 El 7A Va a ser el 5A Pero como hay que sumarle 2 Tendría 7 Entonces hay que ponerle 4 ¿No? Y te sobra 1 ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tiene que poner el cloro? ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Gracias.